Hola, muy buenos días. En esta ocasión vamos a hacer un pan de avena súper fácil, rico, sencillo y lo mejor es que no ocupamos una batidora. Lo vamos a hacer en nuestra licuadora y hay que empezar a calentar nuestro horno a 360 grados. Y este pan te va a tomar como alrededor de 30 minutos dentro del horno hasta que le insertes un palillo y veas que salió seco. Te voy a decir lo que vamos a necesitar. Estamos utilizando dos tazas de copos de avena, avena natural, avena entera. Voy a necesitar cuatro huevos, voy a necesitar una taza de azúcar. Yo le puse un poquito menos porque no lo quiero dulce. Voy a necesitar una taza, eso sí, completa. Una taza, ya la medí, de harina para hot cakes, de la que ya viene preparada. Y vamos a necesitar una taza de aceite vegetal, una cucharadita de polvo para hornear y una cucharadita de esencia de vainilla. Vamos a necesitar un molde ya enharinado. Así que esto es súper, súper sencillo. Te voy a enseñar lo que es la preparación y vamos a empezar a preparar nuestro panecito. Mira, como te acabo de decir, esto es bien fácil. Voy a empezar poniendo los cuatro huevos en la licuadora. Esto es súper rápido y sencillo. Voy a empezar con los líquidos. Entonces eso quiere decir que voy a poner la taza de aceite enseguida. Voy a poner la cucharada de vainilla. Le voy a tantear más o menos. Vamos a poner el azúcar. Vamos a poner la harina. Y vamos a poner la avena. Se me pasó decirte y mil disculpas por eso, pero también vamos a necesitar una taza de leche. Leche de la que tú prefieras. Bien, mil disculpas por eso. No lo pusimos en los ingredientes, pero es una taza de leche. En esta ocasión yo estoy usando leche entera. Y por último vamos a ponerle una cucharadita de nuestro royal o polvo para hornear. Lo vamos a licuar y voy a omitir el paso de la licuadora para que no se escuche tanto ruido. Y después de que lo tenga ya licuado, voy a regresar. Bien, mira, vamos a destapar nuestra licuadora. Aquí ya molí la mezcla. Y mira, esta es la consistencia que tiene que tener. Tiene que quedarte bien, bien espesito, que la avena tiene que ir bien, bien molidita. Vamos a escurrir bien la navaja. Y aquí tengo mi molde enharinado. Voy a vaciar la mezcla. Mi horno ya avisó que está listo. Entonces ya sería solo cuestión de ponerlo dentro del horno. Ok, mira, la mezcla está ya en nuestro molde y huele riquísimo, déjame decirte. Mira, siempre recuerda que tienes que dejarle un espacio. Esto es para cuando el panecito crezca, no se te vaya a tirar dentro de tu horno. Vamos a abrir nuestro horno y lo vamos a poner en la parte del medio. Ni muy abajo, ni muy arriba. En la parte del medio y lo vamos a dejar ahí por 30 minutos y regresamos. Hola, mira, después de 30 minutos estoy de regreso. Mi horno pito, que ya pasaron los 30 minutos. Entonces vamos antes de sacarlo a checarlo con este palillo. Porque recuerda que todo depende. Mira, es un poquititito. Creo que lo dejaré unos 5 minutos más. Recuerda que todo depende del horno de cada quien. Entonces le vamos a poner 5 minutitos más. Ya casi, casi está listo. Pero aún no me convence. El palillo no está totalmente seco. Después de regreso pasaron los otros 5 minutos que le pusimos extra después de los 30. Entonces ahora sí lo vamos a volver a checar de otro ladito. Y ahora sí, mira. El palillo sale completamente seco. Eso quiere decir que nuestro panecito ya está. Entonces lo vamos a sacar del horno. Vamos a esperar que se enfríe para desmoldarlo. Sacamos ya del horno. Vamos a esperar que se enfríe, como te acabo de decir. Pero mira, te quería mostrar. Ve. Quedó súper doradito de las orillas. Pero está bien esponjado. Bien blandito. En mi horno, en total fueron 35 minutos. Recuerda, puede durar 30, puede durar 40 tal vez. Todo depende de qué tanto caliente tu horno. Pero un promedio para que lo empieces a checar son los 30 minutos. Entonces vamos a esperar que nuestro panecito se enfríe. Y vamos a ver la terminación de cuando ya lo desmoldamos. Regreso en un momento. Bien, mira. Aquí regresé. Nuestro panecito ya se enfrió un poco. Entonces vamos a tratar de desmoldarlo en uno de nuestros platitos. Lo vamos a desmoldar. A ver qué tal queda. Vamos a recorrer esta servilleta. Y vamos a ver cómo nos quedó. Mira. Uh. Bien doradito. Está aún todavía tibio. Voy a tratar de voltearlo. Mira. Qué rico. Súper, súper fácil, sencillo, delicioso. Voy a partirlo. Aunque todavía está tibio. Voy a intentar partirlo. A ver si sale la rodajita. Porque quiero que lo veas por dentro. Bien, mira. Lo voy a partir. A ver. Siempre que vayas a partir un pan. Es muy bueno que tomes un cuchillo de sierra. Porque los cuchillos de sierra son los especiales para el pan. No te lo va a maltratar. Y te va a intentar sacar la rodajita completa. Mira. Uy. Quiero que veas esto. Mira. Bien esponjoso. Bien, bien hechecito. Está bien cocido. Y mira. Súper, súper fácil. Aparte, es muy bueno porque recuerda que lleva avena. Y la avena siempre será muy buena para nuestro cuerpo. Espero esta vez mi video te haya gustado. Por favor, dale like. No te olvides suscribirte si no lo has hecho. Cada vez somos muchos, muchos más. Y yo espero que seamos muchísimos más. Mil bendiciones para todos ustedes. Espero hagan este pan. Lo disfruten. Y me cuenten qué tal les salió. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en la próxima. Bendecido día para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.